Cuando uno analiza la historia de Chile en la época de la democracia clásica entre 1932 y 1973, efectivamente uno ve que en la etapa final entre 1959 y 1973 hay una era que puede ser denominada de las revoluciones y está marcada por el triunfo de la Revolución Cubana, que evidentemente es un asunto externo a Chile, pero que tiene un enorme impacto en América Latina y específicamente en nuestro país. El presidente Allende, siendo senador de la República, viajaba prácticamente cada año a Cuba, se reunía con Fidel Castro, con Ernesto Che Guevara, el poeta Pablo Neruda escribió canción de gesta dedicado a los revolucionarios cubanos de Sierra Maestra. Y la verdad es que hubo un impacto muy grande en diversos sentidos. Revista Mensaje, en 1962, dice que la revolución llegó ya a América Latina y es necesario plantearse el problema en términos de fondo. Entonces lo que uno podría decir es qué distingue a la era de las revoluciones. Primero, la necesidad de cambios estructurales, o sea, ya no se aceptan reformas o cambios pequeños, sino que los cambios tienen que ser drásticos del orden social existente. En segundo lugar, hay una mayor politización de la sociedad y eso conduce a una consecuencia práctica con el paso del tiempo, que es la polarización de la política. Después se acepta la vía violenta para llegar al poder. Esto no es inmediato, pero si uno ve la fundación del MIR en 1965, o las declaraciones de Chillán del Partido Socialista, aceptan la violencia revolucionaria como inevitable, como legítima para llegar al poder. Y eso es un cambio de paradigma muy grande en una democracia que se suponía excepcional en el concepto latinoamericano por su estabilidad, por la alternancia en el poder, por su capacidad de desarrollarse, de crecer en el cuerpo electoral, por la pluralidad de partidos y otro tipo de virtudes. Y por último, uno podría mencionar que los proyectos políticos más relevantes y exitosos en esa década son también revolucionarios. Primero en 1964, con Eduardo Frey Montalva, la revolución en libertad, y luego la revolución socialista, con empanada y vino tinto, como se le llamó, liderada por Salvador Allende y la Unidad Popular. La democracia de partidos, como en muchas partes, pero la característica más destacada es el paralelismo muy fuerte entre la política chilena y las grandes corrientes globales. Se forman una derecha, y con el nombre ya de derecha abiertamente, partidos de centro, y una izquierda compuesta por dos almas. Una alma, llamemos socialdemócrata, pero bajo este título hay como muchos sentimientos. Grupo nacionalista de izquierda, socialdemócrata probablemente tale, hay gente como Oscar Schnake, que llegó a ser admirador del New Deal norteamericano, muy anticomunista. En el siglo XX hay un socialismo muy anticomunista en el mundo, es que eso es también un factor importante. Y después van confluyendo a partir de la década del 50, y eso es lo especial del caso chileno, que el sistema institucional, los procesos electorales, lo que es la parte de democracia política, en términos de lo que son las democracias, era una democracia relativamente ejemplar. Y después está el tema de la... Bueno, que es propia de las democracias, la idea de la frustración con el sistema de gobierno, algo pasa, algo que no sucede. Y socialmente, sociedad de clase media. Pero eso estaba como detenido en Chile, avanzaba a paso de tortuga. Una alta conciencia política, una excitación política, y poco desarrollo. Ese es un tema... Por eso el título de Aníbal Pinto, este es un caso de desarrollo frustrado, es tan famoso y tan relevante. Y la democracia consiste en que los factores críticos, las grietas sociales, económicas, culturales, como que se exacerban en la discusión. Entonces, aparece, digamos, vivimos la peor crisis de la historia. Pero se mete y se mete eso, y la gente empieza a creer que está en crisis, y por lo tanto, al final, se está en crisis. Pero lo importante es que emergen, en la década de 50, dos partidos marxistas, y marxistas leninistas, con sus matices, que el Partido Socialista haya sido más radicalizado que el Partido Comunista. Entonces, pero es un fenómeno chileno. Antes de la Revolución Cubana, se vivía una democracia, una democracia formal, pero muchos partidos de izquierda, la mayoría de los partidos de izquierda, incluso la democracia cristiana, que era un partido de centro, de alguna manera se dejaron influenciar por este gran acontecimiento que lideró el Che y que lideró Fidel Castro. Eso implicó llevar a cabo una propuesta de cambio profundo, una revolución. Todos querían la revolución, en definitiva, en la década revolucionaria. Un cambio trascendental para cambiar un sistema democrático liberal a un sistema socialista al estilo Unión Soviética, al estilo Cuba. Con la verdad, con la razón, con la razón, con la razón, con la moral, con la moral. Yo creo que la revolución en Cuba, como una especie de telón, de fondo anímico, inspira o excita a la totalidad, digamos que de los bandos. No porque hayan sido marionetas de Castro, sino miraban a Castro como un ser superior. Los comunistas menos, porque miraban más a Moscú. Pero al final del 70 se unifica ese sentimiento. La izquierda de ese tiempo era una izquierda antidemocrática por esencia. No creían la democracia, la democracia que todas entendemos. Entendían la democracia como la democracia de Cuba o como la democracia de la Unión Soviética, que era una democracia bastante sui-genebi. Es decir, que la vía violenta era la vía fundamental para llegar al poder. Entonces, llevaron al país a acelerar las contradicciones y para eso era esa violencia de toma de fundos, de toma de propiedades, de muertes, asesinatos. Hay una espiral de violencia que surge a partir del gobierno de Frei Montalva con la influencia de la Revolución Cubana que va en aumento, que va desarrollándose cada vez más hasta llegar un momento en que realmente el país no daba más. Los partidos que tienen en su esencia una doctrina marxista y leninista estén, digamos, por hacer estas transformaciones y cambios a través de cualquier medio, específicamente a través de la violencia. por lo tanto, para ellos la situación al interior de la UP entre, por ejemplo, el Partido Socialista y el Partido Comunista era un tema más bien de táctica, no de estrategia, porque todos querían esa transformación, ese cambio y llegar al poder total. Ahora, ¿qué pasa? Que el Partido Socialista obviamente, después del Congreso de Linares y de Chillán, aceleró, aceleró la revolución, creyeron que era mejor hacerlo drásticamente, inmediatamente, como lo planteaba la reforma agraria. Esta tiene que ser una reforma drástica, inmediata, clara, en que no miremos hacia el lado. Hay que hacerlo ya. El presidente firma el proyecto de ley sobre reforma agraria que envía para su discusión al Congreso. Y junto con ello también una moda juvenil. Ser revolucionario con R mayúscula era un signo de distinción entre mucha gente joven y esto implicaba también una vestimenta. Implicaba usar, a mí estuve en eso, bototos, voy bototos casi militares, digamos, amarrados arriba con caña larga en lo posible, unos jeans o pantalón verde olivo, por lo general una chaqueta, una parca, si era verde olivo o mejor, barba, una barba y una boina. Eso era, estoy enumerando todos los elementos que tenían que ser parte de una vestimenta 100% correcta, por decirlo así. Uno podía escoger, pero era estilo también, el estilo de andar con un libro revolucionario bajo el brazo, de citar a poetas, pero también al mismo tiempo a Fidel Castro, a Mao Zedong, la revolución china también está con una influencia tremenda todavía en Chile. Entonces, es una forma de vida. Surgen dos grandes movimientos, que es el movimiento encabezado por la democracia cristiana, que arranca con mucha fuerza con un gran liderazgo como es el de Frey, un talma, y paralelamente se levanta a Allende como un líder con más complejidades, que ya venía creando el Frente Popular, después la Unidad Popular, ya por su cuarta vez. Lo que quería la Unidad Popular era sustituir el régimen económico, el régimen capitalista y establecer el socialismo, el régimen político y dar vida a un nuevo sistema, por ejemplo, con Cámara Única del Pueblo y no con un sistema bicameral, y también cambiar la Constitución, que la daban por fenecida o por no ser apta para los tiempos, y crear una Constitución que abriera el paso hacia la construcción del socialismo. Defenderé esta revolución chilena. El proyecto se califica de revolucionario, es decir, quiere cambiar el orden existente. La ideología que hay detrás, en términos generales, casi de todos los partidos de la Unidad Popular, es el marxismo-leninismo, eso es algo progresivo, no era así en los años 30-40, pero después se suman el Partido Socialista, el Partido Radical, y otras fuerzas, el MAPU, y otras fuerzas políticas que están fuera del OP, como es el caso del MIR. Bueno, primero, yo soy un caso muy peculiar, yo no voté por Allende, yo voté por Tomic. De hecho, al final del gobierno de Frey, se formó el equipo de campaña, Tomic me parecía que coincidía bastante con Allende, y eso me marca en mi historia política, porque no logró entender en esos periodos por qué no se logró una sola unidad, y por qué esa lucha fratricida entre los dos que es parte de lo que explica después la tragedia. Bueno, aquí yo haría una observación genérica, la historia de Chile sería mucho más fácil si la democracia cristiana no hubiera existido, pero la democracia cristiana existe. La democracia cristiana encarnaba, y esto no se entiende bien, un proyecto de civilización cristiana, no era un partido más. Ellos querían reformular el concepto que Jacques Maritain denominaba la nueva cristiandad, que era otra cosa, y en consecuencia, en ese punto, la democracia cristiana no se había pensado para ser el soporte de otra fórmula. La democracia cristiana, igual que el partido radical en su época, consideraba que el proyecto estructural de transformaciones estaba en ellos mismos, y que el reformismo demócrata cristiano era parte de una estrategia del imperialismo estadounidense. De modo que Allende se va a batir con el apoyo de sus incondicionales, pero en los incondicionales también hay una cuestión que hay que ir remarcando desde el minuto. Uno, Allende era más que la coalición, Allende era más que el conjunto de partidos, Allende solo lo apoyaba el PC, porque el Partido Socialista estaba en una eclosión urchista, en una eclosión retórica. Allende tiene muchos instantes en los cuales tiene que enfrentarse con su misma militancia. Lo que pasa es que hay una mezcla, porque el allendismo tiene que ver esencialmente con dos ideas. Que Allende intentó una alternativa a la marxista tradicional. ¿Estamos? Sí. Y la segunda es el suicidio. Eso es lo que lo hace una cosa trascendente en la historia. Pero la lectura de la unidad popular que tengo yo es de una profunda crítica por lo siguiente, porque la unidad popular eran dos proyectos. Tú tenías el polo rupturista Altamirano y Garretón y el polo reformista radical y comunista. Allende estaba con estos dos, pero nos podían romper con los otros. Y nos podían romper con los otros porque los dos partidos ejes, el 90% de los votos de la UB eran comunistas y socialistas. Eso se expresa muy bien en un rayado en la lamea. En esa muralla los socialistas y Mapu Garretón decían avanzar sin transar. Y en esa otra muralla los comunistas y radicales decían consolidar para seguir avanzando. Esas consignas reflejan una cosa, un choque de fondo. Y Allende terminó solo pero tenía en su sector político amplio y dentro de su partido político a gente que estaba y apostaba por la vía armada, por la insurrección, por el ejemplo de Vietnam, de Cuba, de China, de Rusia. Cuando tú llegas a eso en un país, desde el gobierno, desde la sede de gobierno, y apareces de una u otra forma liderando aquello o no siendo capaz de detener aquello, estás entrando tú como persona, pero tu sector como expresión política en una situación muy peligrosa y el país desde luego en una posibilidad de llegar a una guerra civil, que fue lo que terminó espantando a la inmensa mayoría de los chilenos. Yo sostuve la tesis de que el gobierno de Allende era viable en su diseño original. Difícil, pero viable. Y entre las razones de viabilidad que a mi juicio son muy importantes que en general ni los historiadores ni los que conocen más estos períodos la toman, y es que gracias a las reformas de Frey era más fácil avanzar en las reformas de Allende. La reforma agraria de la ley estaba y había comenzado. Si Allende hubiera tenido que sacar una reforma agraria es muy probable que no lo hubiera aprobado. Y ya la lucha se había producido en el campo y de hecho la derecha tenía entre ojos a quién por la reforma agraria. A la democracia cristiana, no era la unidad popular. La visita de Castro es una visita inédita en la diplomacia internacional, mundial, digamos. No hay otro caso, ni siquiera de potencia ocupante, que envía a su jefe de Estado y de gobierno a otro país y en donde el país anfitrión no sabe cuándo se va a ir porque simplemente el visitante ha decidido quedarse hasta que tenga necesidad de volver a su isla. donde los revolucionarios tratan de llegar adelante los cambios pacíficamente. Eso ya le significó al presidente Allende un golpe duro a su dignidad, a la dignidad de Chile, pero también a su rol como líder que quería ser internacionalmente reconocido como un líder. La seguridad chilena no tenía información previa hacia dónde quería ir en su próximo vuelo, en su próximo desplazamiento, Fidel Castro, quienes manejaban todo eso era la seguridad cubana y no era transparente ni con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile ni tampoco con la presidencia. Entonces esto es una situación para Allende muy difícil que la percibe además la población. Obviamente el sector que era crítico a Allende lo percibe de inmediato porque ya tenía una visión y un juicio sobre Fidel Castro, un dictador, ¿verdad? Entonces solamente llevaba 14 años de dictador, pero había una opinión sobre él y en medio de la izquierda creó desazón. En la izquierda que estaba en el poder, en los cargos importantes del poder, creó una decepción, no creó admiración. Cuando tú sientes que a tu gobierno y a tu presidente que estaba sentado en la moneda le falta el respeto, un dictador venido del Caribe y se queda el tiempo que le da la gana, por mucha admiración que tú le hayas tenido a él, te toca algo en el alma, en lo nacional, en tu orgullo nacional. Entonces por ese lado tampoco fue una visita que sumara a Fidel Castro. En ese minuto la situación económica del país llevaba mucho tiempo con debilidades bien grandes. El país había tenido, en realidad el país tuvo durante el siglo XX una tasa de inflación promedio 40%. esa situación que no existe en ningún país del mundo que se controlaba con políticas erradas porque se controlaba con fijaciones de precios, una economía totalmente cerrada, aranceles para proteger a la industria. Entonces teníamos como punto de partida una economía que estaba muy distorsionada y el gobierno de la unidad popular hace un diagnóstico completamente equivocado de cuáles eran los problemas y cuáles tendrían que ser las soluciones porque en ese esquema de distorsiones de economía cerrada de aranceles muy altos efectivamente era una economía muy poco dinámica con una distribución del ingreso bastante mala con ciertos sectores que uno podría decir como privilegiados pero privilegiados al final porque no había competencia porque había un esquema político que se favorecía a determinados sectores con las políticas arancelarias con las políticas de precios con las políticas de tipo de cambio y el gobierno hace el diagnóstico de que en realidad la economía estaba estancada porque aquí había unos privilegiados monopolios y que por lo tanto lo que había que hacer era traspasar todo el sector productivo al Estado para que después el Estado hiciera el proceso de redistribución de la economía y por lo tanto había un exceso de demanda de crédito y el crédito se asignaba no por criterios de mercado sino que por favores también entonces era también un sistema financiero tremendamente distorsionado esa distorsión se exacerbó bajo el gobierno de la Unidad Popular porque también como una manera de generar un estímulo a la actividad económica las tasas de interés quedaron todavía más alejadas de la inflación y el crédito lo empezaron a manejar bancos controlados por el Estado entonces al final era todo el sistema productivo y financiero de la economía con el criterio de generar un impulso muy de corto plazo pero que finalmente termina en una situación caótica porque la empresa no hay suficiente crédito no hay suficiente ahorro quién va a querer ahorrar en esas circunstancias cómo se financia el crédito también con política monetaria expansiva me dio mucho orgullo la nacionalización del cobre el gran problema que se me presentaba en lo poco que yo sabía a esas alturas es cómo vamos a gestionar estas minas cómo vamos a producir la cantidad que teníamos y ahí viene la etapa siguiente que yo considero que uno de los errores de la unidad popular que fue el descuento de las utilidades excesivas y la no compensación la nacionalización del cobre es una política que hay que evitar a toda costa la nacionalización de los recursos productivos no es una buena política en ese periodo además la forma que se implementó fue tremendamente dañina porque ya en el gobierno de Eduardo Frey se había chilinizado la gran minería el Estado había adquirido el 51% de las empresas mineras que eran propiedad principalmente de empresas norteamericanas se había estatizado y se había pagado probablemente un precio que podría haber sido considerado bajo pero por lo menos dentro de un proceso que uno podría considerar un proceso más normal en el sentido de que yo adquiero la propiedad adquiero el control de esas empresas el 51% a cambio de un precio lo que pasó después con la nacionalización es que el Estado adquiere la total propiedad de las empresas pero no paga por eso y en qué forma no paga a través de resquicios legales se generaba un problema que nosotros no podíamos manejar y es lo que ocurrió teníamos en contra del gobierno de Estados Unidos se pusieron las empresas se fueron sobre los tribunales para exigir el embargo del cobre que exportábamos para cobrarse no nos dejaron ni un plano en las minas de cobre no sabe el Estado chileno no sabía y la gente nueva que entró qué repuestos necesitábamos no nos vendían los repuestos nos embargaban el cobre afuera o sea fue brutal la opresión y después el fondo monetario el banco interamericano en fin nos bloquearon los créditos en ese tiempo estas sanciones son de niños de pecho las que estamos viendo que aplica Estados Unidos por doquier pero eso fue lo que ocurrió entonces hay que diferenciar la nacionalización de la forma de la gestión y de la compensación esta estatización masiva en un contexto de controles de precios de un aumento del gasto muy muy fuerte del gasto público muy fuerte y de aumentos salariales muy fuertes con una política monetaria que al final financiaba el déficit fiscal del gobierno lo que empezó a generar fue un problema de inflación contenida en el primer año de fuertes desequilibrios que se controlaron a través de insistir con las fijaciones de precios con los tipos de cambio con las restricciones cuantitativas a las importaciones y los desequilibrios que tenía la economía las distorsiones con que funcionaba esta economía se exacerbaron hasta el paroxismo como diría yo eso explica la segunda fase o sea que no hay tanta necesidad a mi modo de ver de explicar la crisis económica del gobierno por la acción dictamos extranjera sino que por el colapso de la economía del gobierno de Salvador Allende y si uno lo analiza bien estrictamente analicemos oferta y analicemos demanda que es la forma como uno suele analizar la economía que ocurre por el lado de la oferta por el lado de la oferta tenemos empresas a las que le fijan los precios y en las que además existe un riesgo enorme de estatización de la empresa de hecho por ejemplo el primer año se estatizó prácticamente en forma completa la banca se inicia muy fuerte este proceso de reforma agraria en que muchas veces además en términos legales va por sobre lo que la ley permitía se empieza a estatizar también fuertemente la minería el comercio muchas veces en forma ilegal entonces tú tienes una fuerte contracción de la producción tanto porque los empresarios no están dispuestos a invertir frente a un riesgo de que los estaticen controles de precios muchas tomas de empresas y las empresas entonces las reciben personas que no necesariamente están preparadas para organizar bien los procesos productivos y tienes entonces una restricción de oferta muy fuerte en la producción de bienes que tienes por el lado de la demanda fuertes reajustes salariales una gran presión de gasto público un aumento muy importante de la liquidez de la cantidad de dinero entonces lo que uno tiene es una fuerte presión de demanda y eso empieza a generar grandes presiones inflacionarias y la verdad es que efectivamente esos pronunciamientos que fueron una reacción de la sociedad civil fueron de tal entidad que permearon a la opinión pública chilena en términos que se dieron cuenta de la gravedad de lo que estaba pasando que la prensa nacional era una prensa que contribuyó a la polarización había un clima de guerra civil había un deterioro evidente del prestigio de la autoridad el diario Clarín por ejemplo publicaba bajo el gobierno de Salvador Allende unos titulares enormes que decían la señora habló tal cosa aludiendo en una posición homofóbica a Jorge Aldesandri quiero decirles que empezó a haber una presión ya no solamente de los avisos sino también de la propiedad de los medios y sorprendentemente he tenido información que incluso se ha hecho pública de que Radio Portales por ejemplo que era una radio muy escuchada Radio Portales que pertenecía a la familia Tarud y a una familia Irmas la habían obligado a vender sus acciones a personeros de la unidad popular e incluso al propio Salvador Allende pero en el caso de los camioneros ellos vivieron momentos muy complejos y yo diría que ellos permearon ellos influenciaron de manera muy importante y en el fondo reprodujeron fueron fueron como una especie de avanzada de la sociedad civil para expresar el grado de descontento que había de la gente de la población respecto de lo que estaba ocurriendo o sea fue la primera manifestación pública muy yo diría muy audaz y muy valiente de los camioneros de la época el que yo tengo que recordarlo así para poder efectivamente expresar como lo expresaron ellos de una manera tan vital ¿no es cierto? la angustia en que vivía la población en Chile definitivamente yo diría de que el tema de los mil días de la unidad popular es un es un paréntesis que tanto la cámara de diputados como el senado de aquel tiempo tomaron no solamente en cuenta sino que era tal el nivel de incumplimiento de constitucionalidad de los decretos que adoptaba y de las decisiones que adoptaba el gobierno que la mayoría de la cámara de diputados y del propio senado declararon inconstitucional al gobierno de Allende y fue Patricio Elwin el que redactó el acuerdo de inconstitucionalidad o sea que es un acuerdo que en definitiva va de la mano con los acuerdos de la corte suprema en que los fallos de la corte suprema no eran respetados por la por el gobierno de la unidad popular o sea de los tres poderes del estado habían dos poderes del estado que señalaron la inconstitucionalidad del tercero entonces estamos hablando de que de que efectivamente había una transgresión abierta a normas constitucionales ilegales y esto no solamente por partidos que se podrían entender de derecha sino también de centro izquierda como era la democracia cristiana y el partido radical y además hay otro fenómeno que hay que ver y es que el siglo XX en muchas partes del mundo en Europa en América en Asia quizás incluso en el mundo en el mundo árabe también los militares eran considerados como portadores legítimos de una voluntad política yo lo llamo son clase militar que quiere ser clase política tienes a su vez los primeros brotes de insubordinación contra el sistema ya no es Allende si Allende faltaba entonces tú tienes por ejemplo en 1967 una carta al Mercurio que la firma un coronel NN crítica al gobierno de Frey que la respalda al partido nacional y es querellado al partido nacional por el gobierno de Frey Montal tienes eso pasamos al 69 y hay otro señal en el TVU hay tropas que le rinden honor al presidente desde que sale la moneda hasta que llega a la catedral y al revés entonces tú divides las cuadras con distintas unidades y hay una unidad que proviene de San Felipe y un gai que el regimiento es andino bajo la conducción de ese batallón de presentación del mayor Marshall y ese mayor a propósito retrasa la llegada la derecha se desliza desde la iglesia a encarnarse en la admiración y en la reverencia de las fuerzas armadas y ahí se empieza a construir la idea de que el último reducto de las instituciones y de la nacionalidad son las fuerzas armadas la causa de fondo que implicó la participación de las fuerzas armadas fueron a mi juicio dos una que los partidos políticos es decir que el mundo político no fue capaz de resolver el problema que era el que debía resolverlo sin duda alguna y le pasaron la responsabilidad a las fuerzas armadas puedo dar testimonio yo almorcé con Allende el día 10 de septiembre de manera que estuve con él 24 horas antes de que muriera y la discusión en esa reunión éramos 4 o 5 yo había sido ya acusado constitucionalmente como ministro de minería pero el presidente me había pedido que lo ayudara en la organización y en la coordinación de las intendencias del sur de Chile y allí la decisión fue se fue revisando por Orlando Letelier hay grabaciones la situación que él iba viendo en cada general iba nombrando a los generales y hablé con él el sábado dijo esto para tantear hasta dónde ya estaban decididos a entrar al golpe el sábado 8 de septiembre Allende le manda a los jefes de la UP los partidos de la UP 4 o 5 alternativas para salir del problema 1 negociación y concesión en la democracia cristiana 2 o 3 previsitos 3 seguir hasta el final la respuesta de los partidos de la UP es impresionante primera pregunta rechazo segunda pregunta rechazo tercera pregunta rechazo cuarta pregunta rechazo propuesta ninguna sábado 8 de septiembre por eso que al final Allende toma la decisión del plebiscito solo salvo los comunistas que lo van a ver la noche del 9 de septiembre y al final de la reunión entonces Allende dice yo tengo que proceder a una conversación y mañana tengo que hablar en la Universidad Técnica del Estado que hoy día se llama Universidad de Santiago tipo 3 y media separa ya la reunión se da por terminada y le pide a dos de sus ayudantes que lo acompañen a la casa de Tomás Moro para redactar el discurso del día siguiente de manera que si estaba tomada la decisión ahora podría uno discutir qué habría ocurrido si pierde el plebiscito que era probable que lo perdiera o que mejor dicho lo ganara hacer la ley y por lo tanto aquellos más puntuos que creían que habían que ir más lejos iban a perder y se podía desestabilizar el gobierno uno no sabe cómo son estas cosas pero la decisión estaba tomada recibe Pinochet a los dos marinos y recibe Pinochet al comandante en jefe de la Fuerza Aérea se va al escritorio y el papelito de Merino es Augusto y Gustavo la marina inicia el golpe a las 0.600 del 11 de septiembre es imprescindible que nos acompañen y ahí entonces hay una tensión porque Pinochet no firma el papel hasta que no firma y si tú escuchas ese intercambio el más brutal contrayente es Pinochet maten la perra y sacaban la leva subanlo a un avión y nos van tirando de a uno esa conducta que corresponde a alguien que quiere ser el más duro para colocarse en el nivel de los ocho que venían conspirando de antes a las siete de la mañana los carabineros están defendiendo la moneda o sea la espalda del carabinero da a la pared de la moneda y eso es hasta las ocho y nueve por eso que cuando Allende le da las instrucciones a la guardia de palacio que dejen todas las armas y se retiran y se retiran todo entonces se produce un vuelco entre las siete y media y las ocho y media de la mañana habíamos escuchado mucho de que existía la posibilidad de un golpe de estado la situación en Chile estaba muy difícil el partido comunista la juventud descomunista desfilaban con letreros que decían no a la guerra civil pero la misma izquierda había creado esa situación de peligro de guerra civil o había guerra civil o había golpe pero las fuerzas armadas actuaron porque los políticos no resolvieron el problema no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video